Bien, estaban comentando con respecto a que se acerca ya la Pascua y con ello lo tradicional de comer los huevos de chocolate. En este caso nosotros nos concentramos, vinimos a ver los precios en un supermercado conocido aquí en el microcentro que está sobre España y Pertonal Rivadavia. Estamos hablando de Carrefour, cuyos precios todavía se mantienen en los mismos valores de aquel 12 de marzo cuando hicimos el primer reglamento del precio del año que tenía como un total de, por ejemplo, un huevo de chocolate de la marca Vicio de 167 gramos, un total de 8.030 pesos, en el caso del chocolate de Milka de 156 gramos, el valor era de 8.900, el huevo de chocolate de Arcor era de 8.999 y el huevo Kinder, también tradicional, de 12.500 pesos. Estos precios que acabo de mencionar así... ¿Eso verán hace cuántos días, recordemos? ¿Del kilo? No, hace cuántos días estos valores que hubo... No, no, este fue el 12 de marzo. 12 de marzo, o sea, hace 13 días. 13 días y en este caso los valores se siguen manteniendo. Pero hay algo que notamos que sí cambió en las hondras y tiene que ver con lo que ofrece en este caso como beneficio el supermercado de Carrefour y son los famosos 2x1, Diego. En el caso de los huevos de Pascuas, ahora tenés la promoción 2x1. O sea, pagás 1, te llevas 2 al precio de 1, digamos. Esa es la promoción. No es que el segundo a mitad de precio o el 80%. No, no, no. O sea, lo que salía 8 lucas, por 8 lucas te llevas ahora 2 huevos. Exactamente. Y además, pero esta oferta es exclusiva, es decir, tenés que ser cliente de Carrefour porque el cartel señala lo siguiente. Exclusivo para los que tienen mi Carrefour clásico, mi Carrefour prepaga y mi Carrefour crédito. En este caso, si vos tenés una de estas tres opciones, podés disfrutar de este beneficio y muchas otras más. Pero el 2x1 es exclusivo solamente para aquellos que estén inscritos en Carrefour con el clásico, con el prepaga o con el crédito. Así que el público que no está escuchando en este momento dice, bueno, me voy a ir a Carrefour, aprovecho la oferta, compro 2x1, sí o sí primero tiene que registrarse y tener primero que nada su tarjeta para poder acceder a este beneficio. Después también encontramos que hay 80% de descuento en productos seleccionados, pero con respecto a los huevos de Pascua, dice, llevando dos productos, pagas uno. Carrefour, mi Carrefour exclusivo, huevos de Pascua. Este es el cartel que nos señala, entonces aquellos que quieran disfrutar, primero que nada tienen que ser clientes inscritos y de esta manera disfrutar el beneficio. Pero a pesar de la reunión del Ministro de Economía, Luis Caputo, con los supermercadistas, donde les había pedido que evitaran colocar estos 2x1, así por lo menos se sigue viendo, en este caso... Ah, en vez de bajar, poner el 50% de descuento, te invocan dos huevos. Exactamente, es así que estas promociones se siguen, los 2x1 siguen viendo aquí en Formosa y en este caso en beneficio del cliente para aquellos que quieran acceder al huevo de Pascua, de chocolate, que como bien lo habíamos señalado en los precios, y en el total tiene 8.000 hasta 12.500 pesos la unidad. Estamos hablando de huevo de Pascua, de entre 167, de 140 a 167 gramos. No muy grande, tampoco muy chico, pero... Pero es un intermedio, como para zafar. Exactamente. Bien, Jorge, te agradezco. Hasta luego. Bueno, tampoco no es un producto de primera necesidad...